¡Señoras y señores! Anoche en el programa Big Brother hubo un encuentro fantástico. En una esquina estaba Gladys Brandao, pintada. Y en el centro del tinglado estaba Gaby Garrido. Un solo pollo en escenario, dos bellas gallinas. ¿Quieren ver qué pasó? Veamos esto. Voy a darle la bienvenida a dos panelistas que tengo aquí en el set. Uno, por favor, saquen sus celulares, gente, para que le etiqueten todas las fotos a Suelta del Wichy porque estamos respirando del mismo aire. Estamos respirando del mismo aire. Big K y Johnny López, bienvenido al debate de Big Brother. Gracias. Ajá, y la momba. ¡Gladys Brandao! Ellos están aquí porque mañana es su bat... No, perdón. Pasado mañana es su batalla de Lip Sync Battle Panamá. Eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a ver ahí para ver que Gladys por ahí, antes me estuve diciendo backstage, que yo soy una persona que yo siempre estoy detrás de la música, detrás de escenarios y todo eso. Y bueno, vamos a ver para ver qué saco por ahí, porque sí es verdad que yo siempre ando detrás de la música, pero hay música que yo he hecho por ahí que ella ha bailado, que yo la veo a ella bailando y todas las cosas. Así que no estoy tan, 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 tan mal ahí. Yo te puedo responder eso, no baila. O bueno, no bailaba. Bueno, conmigo bailó, no baila tan mal. Oh my goodness. O bueno, no bailaba. Bueno, conmigo bailó, no baila tan mal. Conmigo bailó, no baila tan mal. Así que... Bueno, porque a todos, que Gaby lo defienda. Muy bien. Es que depende de la bailarina, probablemente para Gaby baila bien, pero digamos que... Eso depende de la persona. Estaba aprendiendo a bailar, pero de que produce bien, si hace buena música y eso que nadie lo duele. Pero vamos a decir algo claro. Ok. Tú no me saludaste en antes, ni hablamos nada, ni yo te he dicho nada. Eso fue una grabación, señor. Gladys, por ahí en antes me estuve diciendo backstage. Ay, Dios mío. ¿Quién va a ganar esta batalla? Suerte, ¿quién va a ganar, por favor? Para apostar. Gladys. Yo creo que le puedo ir un poquito mejor a ella por el tema de Chopper, voy a poner, voy a dar todo. Y yo tengo una sorpresa para que sepa, toda la gente que esté pendiente, porque yo no voy solo. Son dos shows, lo que tengo dos presentaciones. Una de las presentaciones es, me voy a llevar a los guerreros. Paul. Ya te hicieron trampa. Oye, ¿cómo ha sido? Paul, no va a llevar a Paul, no va a llevar a Ariel. Olvídate de eso. No va a llevar a Paul, a Ariel, a Pablo, a Kevin. Yo voy a ver cómo yo boicoteo eso. Tú vas a ver, yo me voy a quedar como así, yo me voy a meter por allá, yo me voy a infiltrar. No te dejes, no te dejes. Y yo a alguien me rato. Y las canciones que tengo para Gladys están... Bueno, siempre y cuando tú me cantas una canción que me respetes, yo te digo, está bien permitido. Siempre y cuando no me faltes el respeto. Ok. Bueno, vamos a ver con qué sale. Yo confío plenamente que nadie se va a faltar al respeto. Mi amor, esto estuvo riquísimo. Las novelas se quedaron cortitas. Gaby Arribio estaba como muy tensa, como muy nerviosa. Mi amor. De hecho, la sentí de alguna manera como agresiva, como anticipada a cualquier cosa que pudiera pasar. Vamos a hacer algo, productora, póngame stop, please, al video que está en la pantalla. Productora, please, me lo pone allí. Me lo puedes repetir porque en este momento vamos a analizar todo lo que se habla de mi flor. Ya que Gaby Garrido me dio el pie y le hizo a todo Panamá con la etiqueta. Gracias por el cross, mi amor, me encanta que haga el mercadeo riquísimo. Tú estabas clarita para más. Iba a estar pendiente de este wishy porque aunque usted me lo crea, apenas la foto estuvieron en las redes. Productora, un momento, pausa el video. ¿Cuál es el apuro? Deja de desarrollar. Deja de vivir, la productora, anda como intensa. ¿Uno está aquí? Si está el de ahí, Gaby Garrido. ¡Ay, como sustentando el carajo! ¡Me encanta! Póngale play. ... pasado mañana. Es su batalla de lip-sync battle Panamá. Eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a ver ahí para ver que... Ya pasó la parte que dijo lo de suelta noche. Que yo soy una persona que... Ay, no. Pausa, pausa, productora, es mala. Era la parte de que inicias que Gaby Garrido dio. Que todo Panamá estuvo pendiente del principio. De principito a principio. El principio a principio. Ay, no, productora. Tan nerviosa. ¿Quién va allá arriba? Lo que pasa es que esto los dejó a todos en shock. Sí. Vamos a ver. Dale, pues. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Bueno, no se pudo. No se pudo. Vamos al cuero. Número uno. Oye, gracias a Gaby por el cross que nos hizo de Mercado y demás. Y ojo, todo Panamá estaba pendiente a mi blog al ver este encuentro de Gaby Garrido junto a Gaby Garrido. Porque recuerden que Gaby Garrido es ahorita mismo la BBF del señor BK. O sea, vamos a ver. Lo hemos visto en diversas ocasiones, en playas, parques, restaurantes y demás. Juntos, mis amores. Ya tienen listo. Y ellos repiten que son BBF. Ya tienen listo el pull up. OK. Pull up. Ahora sí. Voy a darle la bienvenida a dos panelistas que tengo aquí en el set. Uno, por favor, saquen sus celulares, gente, para que le etiqueten todas las fotos a Suelta el Wichi porque estamos respirando del mismo aire. Pausa. Pausa. Ay, mírale la cara. Mírale la cara a Gaby Garrido, totalmente fuera de control, endemoniada. ¿Por qué? Mírale la cara. Estaba fuera de control, mira la cara. A ver, señores, de verdad, arroba Suelta el Wichi. ¿No notaron que era una Gaby Garrido diferente a la dulzura a la que nos tiene acostumbrado ella respirando? Y a la docilidad al hablar de ella. Señores, yo voy a analizar la frase que Jack acaba de decir. Estamos respirando el mismo aire. Respirando el mismo aire. Respirando el mismo aire. Qué pena, fue así, chicas. Uno, dos, tres. Respirando el mismo aire. ¿Qué crees tú, Jacky, que ella intentó decir con eso? Que ella estaba en el mismo aire, que la desbrandado, que... Nadie se esperaba que en algún momento iban a estar los tres en el mismo sitio. Wow, entendí. Exacto. Wow, Jacky. Good job. Play, productora. En el mismo aire, BK y Johnny López, bienvenido al debate de Big Brother. Adiós. Ajá. Y la bomba está este. La desbrandado. Ellos están aquí porque mañana es su... No, perdón. Pasado mañana. Es su batalla de Lip Sync Battle Canada. Eso es correcto. Eso es correcto. Yo siempre estoy detrás de la música, detrás del escenario. Entonces, bueno, vamos a ver qué saco por ahí, porque sí es verdad que yo siempre ando detrás de la música, pero hay música que yo he hecho por ahí que ya... Viene el mejor momento, señores. No coman ansias. El mejor momento de esto fue aquí. Yo te voy a responder eso. No baila. O bueno, no baila. Bueno, conmigo baila. Pausa. Pausa. Pausa, pausa. Gladys Brandao la conozco yo porque es una chica que por muchos años ha bailado en diversas compañías de danza con varios artistas en varios videos musicales. No sabía que Gaby Garrido también era profesora de baile. Cuando vi que andaba con Gladys, que era bailarina, lo vi parqueando y cosas muy bien más. Pero cómo Gladys se deja pausar frente ya de Gaby Garrido como que conmigo sí bailó. Pero déjame decirte algo a favor de Gaby en este sentido. Sí bailó, porque en Estudios Guerra, mi amor, le pusieron típico y tiro paso. Le pusieron bachante y tiró paso. Sí. Él bailó. Es más, la misma producción de Estudios Guerra se sorprendió y dijo, oye, has tirado más pasos que en toda tu vida en estos dos minutos de juego. Ahora, hay que analizar esto rápido. Es decir, que a BK no le gustaba bailar con Gaby Brandao. No, no. Bueno, pero es que... Sí, porque ella dijo, conmigo bailaba. Puede ser que ella lo cohibía porque ella es bailarina, entonces yo no sé. No, 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 no. Un hombre que baila, baila con quien sea. No, Frank. No, desde el que baila hasta que no baila. Porque no es posible que tú eres mi novio de amor, vamos a bailar y conmigo no quieres bailar. Ah, pero ahora con Gaby Garrido, que es tu mejor amiga, sí bailas. Frank, yo también te he escuchado decir en muchas ocasiones que hablamos de las relaciones y eso, que tú dices que, bueno, lo que pasa es que contigo no estaba tan enamorado y ahora con esta sí hace cosas que contigo no. También puede ser que ahora sí se siente cómoda con su mejor amiga, ¿verdad? Con su mejor amiga se siente así compenetrado, en confianza, fluye, lo hace sentir seguro de él y de repente con la anterior. No, no sé, yo digo, puede ser una opción. Puede pasar también porque hemos visto casos de muchas personas en el mundo que con relaciones que tienen 10, 15 años no tan cómodos y no hacen más de cuatro cosas. Y llega una persona en dos segundos y ¡ah! Le voltea todo. Te saca tu Marco Jackson de adentro, te tira hasta Tyler y hace el paso del moonwalk. Yo creo que también es un tema de, quizás, digo, estoy hablando así. Así pues. La presión que ejercía Gladys sobre él no es la misma que la presión que ejerce Gaby, porque como Gaby es su amiga, de repente se siente más cómodo, más en confianza. O sea, no tiene que, tú sabes, no tiene que lucirse, simplemente él está siendo él y siendo él tiropaso. Y recordemos que en los tiempos que Gladys y VK eran novios, él era productor musical y ya. Y Gladys era la estrellita. Y ahora él da en su estrellato y su cosa. Es verdad. Es al revés. Es verdad. Se voltea a la tortilla. Yaki, lo analicé. Eres inteligente, Yaki. Te chateame. Te chateame. Oye, en serio. Pero cuando VK andaba con Gladys y Gladys estaba top of the top, actualmente VK está top of the top y Gladys está down of the down. ¡Wow! Perdón, está top of the down. Lo habíamos hablado antes que, de hecho, bueno, sí, que Gladys tuvo su momento en mis universos. De gloria, pues. Y la cosa, y chévere, y bueno, que este, que lo iba a buscar al aeropuerto, él era el noviecito humildito que lo fue a buscar al aeropuerto. Es que en ese momento era el novio de que le hubiera andado. Ahora él es VK. No, no, tampoco así. Ya él era VK. Ya él era VK. No, Mónica, él era VK. Pero se conocía dentro del mundo de la música. A eso me refiero. Ahora lo conoce todo Panamá. Ahora, como VK, en la calle le piden fotos. A eso me refiero. Le llevan peluche, comida, de todo. Yo siento que yo vi a la, a la, a la, a la Gaby, a la Gaby, ¿cómo es Gaby qué? Gaby Garrido, mana, como controló el área, como que, ajá. Meando terreno. Ajá, como, 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 dir que, ajá. Mira como tú quieras, Gladys, estás en mi programa, porque estoy, ella estuvo como así como, la, la, la se ha jarrido como que entonces. Y quiero que sepas que. Que será su terreno. Que a un club nos digan que son solamente amigos. A mí me gusta la pareja y me gustaría que se hiciera novio y quiero cría. ¡Ahíhéhéhéhéhaha!